Ya comienza el mes de diciembre y a circular más dinero en la calle, sobre todo con el pago de los aguinaldos. Por esa razón la fuerza pública en Pérez Celedón desplegó una serie de operaciones con el fin de evitar delitos. Entre las recomendaciones, no aportar mucho dinero en efectivo. Desde esta semana comenzamos a desplegar operaciones todos los días hasta que finalice el año con el fin de evitar delitos contra la propiedad y delitos contra la vida. A las personas cuando la llegada del aguinaldo, algunas se vuelven locas de ver tanto dinero y empiezan a exhibir su dinero por las calles. Lo que les recomendamos es que no lo hagan los adultos mayores que sean acompañados de alguna persona de confianza a la hora de retirar su dinero. Que no retiren tanto dinero, que retiren solo lo indispensable y que procuren siempre ser desconfiados de cualquier persona que se les acerque con otras intenciones. Un punto importante es que las personas en el cantón son muy confiadas, por lo que se hizo un llamado a que estén pendientes de sus cosas. En las zonas, a pesar de que Pérez Celedón es una ciudad hermosa y con una economía en movimiento, sigue siendo un pueblo muy confiado, sigue siendo un pueblo amistoso. La gente conversa con todo el mundo, no quitarles eso, pero sí que cada uno sienta un gran miento de desconfianza si alguna persona se le acerca con el timo de que le cambia un cheque, que le da una cadena de oro a cambio, etc. Porque esos son timos ya conocidos y que lamentablemente la gente sigue cayendo en ellos. Uno de los aspectos que suceden es que dejan los vehículos con las ventanas abiertas y hasta muchos artículos de valor. Nosotros generalmente a lo largo del año, pero más en la época de vacaciones, establecemos una operación de cuando encontramos un carro a ser abierto, le establecemos un parte moral, que en realidad no es económico, pero sí es un parte donde se le recuerda a las personas, ¿verdad? No dejar objetos de valor dentro de los carros, revisar que las puertas estén cerradas y ubicarlos en lugares seguros. El gobierno anunció que este viernes se depositará la guinaldo al sector público, por lo que también estarán trabajando mucho en la calle. Para el viernes especialmente vamos a tener una operación importante en los centros de comercio y seguimos manteniendo operaciones en todo el cantón con el fin de llevar una navidad segura para todos los habitantes del cantón. Se incluye motociclistas, policletos. Todas las modalidades que tengamos disponibles van a ser puestas a la disposición de esa operación. La Fuerza Pública dispondrá de sus efectivos para dar seguridad.